conectadas permítanme presentarme nuevamente mi nombre es francisco méndez me consiguen como francisco vocal coach en las redes sociales y esta transmisión se llama respira y canta canta y respira porque le hemos puesto este nombre porque hemos decidido asociar con esto de cantar con esto de respirar bueno obviamente en el caso del canto la respiración es el combustible pero ocurre algo con mucha frecuencia nos hacemos eventualmente el ejercicio del canto difícil complicado tenso entonces buscando la forma de que interactuemos un poco porque esto va a ser un conversatorio también pueden preguntar lo que quieran que en el mismo intentaré responderles a cada uno de ustedes todas las cosas que me van a preguntar pues bueno iniciamos te hice una pregunta hace un momento consideras que tienes voz para cantar crees que las personas para poder cantar requieren unas condiciones especiales específicas que tengan un don muy especial cuéntame un poco al respecto debemos partir el hecho de que nuestra voz es definitivamente un obsequio y un regalo de dios donde nos permite a través de a través de la voz transmitir todo el bien y todas las cosas comienzo a conversar un poquito al respecto definitivamente la voz es un regalo de dios nos permite transmitir muchísimas cosas y de hecho es el instrumento interno que tenemos el instrumento que tenemos este dentro de nosotros es el instrumento portátil es un instrumento que no debemos comprarlo porque ya dios nos los ha regalado y regularmente le prestamos poca atención o regularmente no lo cuidamos tanto como podemos cuidar otro instrumento lo estábamos viendo en algunas de las clases anteriores que por ejemplo no pongas instrumentos de madera al sol porque se dañan no permita que se moje la guitarra porque se va dañar y resulta que nosotros con nuestro propio aparato fonador no tenemos el cuidado necesario entonces lo que estuvimos viendo las clases anteriores era un poco de respiración y articulación y hoy también vamos a trabajar un poco con eso pero es importante que me digas si consideras que tienes voz para cantar o si consideras que cantar es solamente para algunos si quiero aclarar esto del principio lo voy a decir en cada una de las sesiones que me conecte en cada una de las transmisiones si podemos hablar y podemos escuchar sin ningún tipo de limitación física definitivamente podemos cantar eventualmente estamos comparando nuestro sonido y nuestras voces con las voces de los demás con las voces de otras personas de repente decimos yo no canto tan bonito yo no canto o yo canto más bonito que una u otra persona pero resulta que el regalo de la voz es totalmente individual y eventualmente nos hacemos ideas de las voces de otros y queremos eventualmente seguir y hacer las voces de otras personas porque nos hace sentir que podemos transmitir algo similar resulta que el ejercicio del canto en principio tiene que gustarte a ti nosotros cuando cantamos cantamos básicamente porque lo que nos gusta porque es algo que nos satisface y para eso no hay niveles considero que podemos aprender cantar si se tiene disciplina definitivamente si se tiene disciplina aprendemos a cantar hay niveles comentaba que hay niveles profesionales amateur en casa casero pero para cantar al nivel que estás no importa cual sea no requiere grande preparación lo que más bien necesitas es quitarle peso al ejercicio del canto cuando empezamos a cantar y buscamos hacer sonidos que no son naturales que son sonidos de otras personas que son sonidos copiados perdemos nuestra naturalidad y de eso estuvimos hablando las clases anteriores pero podemos retomarlo nuevamente perdemos nuestra naturalidad de repente hacemos una paleta de colores con las voces de cada uno y le comentaba que nosotros tenemos que regresamos a nuestra naturalidad estamos desechando y colocando un lado todo lo que nos genera presión y tensión cuando cuando cantamos cantar tiene que ser para sentir liberación cantar debe ser para sentirnos libres abiertos cómodos en paz a ver vamos a tratar de hacer esto un poco más interactivo que consideras escríbemelo por favor porque de alguna forma es una pregunta que no te has hecho probablemente y ahora te la hago que consideras tú que es cantar que es cantar para ti escucho veo sus comentarios y los vamos y los vamos compartiendo porque existen muchas cosas que nosotros conocemos o sentimos y sabemos y creemos conocer pero cuando nos corresponde darle un significado o algún tipo de contexto se nos hace difícil transmitir entonces dime tú qué es cantar cuando hablamos de regresar nuestro sonido a nuestra voz a nuestra voz natural a nuestra voz relajada a nuestra voz real en muchas ocasiones nos preguntamos y cómo se hace eso y de qué forma se logra eso de cantar con tu voz natural es más muchos participantes de nuestra academia líder sound academy llegan preguntándonos yo quiero y diciendo diciéndonos yo quiero conseguir mi propio estilo quiero conseguir mi propia fórmula fórmula para cantar que la gente identifique algo que no sea copiado si yo no sé por qué se está escuchando esta leve interferencia libertad pero espero que que podamos avanzar pero bueno a veces la tecnología no nos contribuye pero bueno vamos a buscarle la fórmula alternativa para que para que podamos hacerlo existen muchas referencias con respecto a los tipos de voz una voz real la voz cantada la voz hablada y si vamos más allá empezamos a identificar alturas de voces central de pecho cabeza de todo un poco ya se escucha mejor que bueno no sé a qué le digo con el pie sin querer entonces si si tenemos que regresar a nuestra voz natural que es nuestra voz de hablar entonces nos preguntamos o sea existen dos tipos de voz una para hablar una para cantar no obviamente no existe solamente uno nosotros tenemos solamente un una forma de emitir nuestros sonidos de manera natural podemos de repente pensar en en los en los imitadores si los imitadores tienen posibilidades de repente de de hacer timbres de otras personas pero pierden por completo la naturalidad es más cuando un imitador trabaja durante mucho tiempo con un sonido de otra persona probablemente empiece a afectarse porque hay imitaciones que se le hacen más difíciles entonces no vamos a buscar una voz de imitación no vamos a buscar una voz de imitación sino que vamos a buscar nuestro sonido real les preguntaba hace un momento que es para ustedes cantar por acá tengo a tere que me dice para mí cantar es utilizar la armonía de la voz controlando el aire y compartiendo emoción ciertamente porque una de las características principales que tiene el canto es que nos da la posibilidad no solamente de entonar sonidos y y tonos como lo hace un instrumento sino que aparte de eso lo podemos ligar con poesía es decir que le colocamos letra a esa melodía y eso hace que el efecto sea doble porque cuando esto escucha una canción con una melodía bonita imagínense escuchar una canción en coreano en en italiano de repente no podemos identificar mucho el texto y nos gusta la canción por su melodía es un es hermoso pero cuando adicionalmente a eso podemos identificar la letra y sacar el significado emocional o emotivo que tiene la letra eso nos permite entonces disfrutarlo muchísimo más sí está muy ligado con la parte emocional pero en principio y lo comentaba en la clase anterior cuando estamos hablando de cantar es exactamente igual a presentar un pastel cuando presentamos un pastel cuando compramos o vemos un pastel y vemos un pastel con un fondant muy bonito con una con una decoración muy linda con varias cosas que nos atraen pero resulta que ese pastel el pastel como tal el ponqué o está quemado o no está bien bien cocinado bien horneado no está esponjoso la experiencia se desinfla por completo se pierde en cambio si tú compras un pastel y el pastel tiene una muy bonita decoración pero adicionalmente de base tiene un muy buen sabor y es esponjoso y tiene buen aroma definitivamente lo disfrutas muchísimo más entonces eso es lo que vamos a tratar de manejar vamos a tratar de hacer con nuestra voz una muy buena una muy buena base para un pastel que vayamos a disfrutar después con muchos adornos y mucha decoración nuestro sonido más natural el sonido más natural que nosotros presentamos es nuestro sonido hablado si es el sonido con el que nos comunicamos constantemente y de alguna manera hemos logrado romper la barrera de la comunicación y entonces satisfacemos la necesidad a través de nuestra voz y esa voz que nosotros utilizamos de manera frecuente es la voz que vamos a estar utilizando para cantar o que deberíamos utilizar para cantar porque es un sonido más natural por ejemplo si yo quisiera cantar un trozo de una canción porque muchas personas se preguntarán ay cómo hago para tener mi voz natural vamos a utilizar la voz de cantar podría cantar por ejemplo no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo estoy hablando no estoy cambiando absolutamente nada de mi sonido vemos muchos artistas en tarima vemos muchos artistas incluso a nivel de grabaciones que podemos identificar sonidos distintos en el momento de hablar al momento de cantar por ejemplo si nosotros escuchamos que una persona tiene una forma de hablar determinada y empieza a cantar colocando sonidos en la nariz por ejemplo como Eros Ramazotti que empieza a cantar con un sonido en la nariz podemos decir bueno pero esa persona como no está cantando con su voz natural y podemos entonces plantearles que una cosa es la técnica otra cosa es el estilo y la técnica me lleva en principio a trabajar con mi voz natural como trabajo con mi voz natural llevándolo como si estuviese hablando regularmente cuando empezamos a cantar nuestro cerebro se tuerce y empezamos a las cosas que para nosotros son sencillas empezamos a cantar y se nos hacen difíciles porque hay mucha presión y hay muchas cosas estamos siempre como observando hacia afuera que cómo se escuchará cómo escucharán los demás me da mucha pena si nuestra atención se mantiene hacia afuera no podemos avanzar tenemos que colocar nuestra atención hacia adentro las cosas que yo puedo manejar las cosas que yo puedo trabajar las cosas que solamente son mi responsabilidad les pregunto de quién es de quién es la responsabilidad de tu afinación de quién es la responsabilidad de tu ritmo el momento de cantar de quién es la responsabilidad de tu proyección de la voz no es de nadie más es tuya pero regularmente nuestra atención no está en atender ese tipo de cosas sino que nuestra atención está en otros aspectos aspectos como cuáles quién me está viendo cómo estoy vestido no le voy a llegar al agudo de determinada canción entonces empezamos a que nuestro cerebro se empieza a ir hacia otro lado son muchas las cosas que nosotros tenemos que trabajar por dentro y manejar nosotros mismos para poder entonces avanzar con esto de cantar si nosotros vemos hacia adentro en vez de ver hacia afuera podemos empezar a controlar las cosas que de alguna manera no nos permiten cantar con libertad no nos permite cantar con libertad estar pendiente de por ejemplo de que estoy cantando y el micrófono no me está funcionando bien el micrófono no es mi responsabilidad mi responsabilidad mi afinación mi ritmo este mi entonación todo eso es mi responsabilidad ok regularmente como nosotros somos muy duros a ver vamos a ver vamos a vamos a hacer un análisis de cada uno yo soy muy duro escuchando a otras personas y juzgando el sonido de otras personas porque si eso es así por supuesto me va a dar mucho miedo cantar y sin porque voy a pensar que las personas que me están escuchando me juzgan con la misma fuerza que me que juzgo yo a las otras personas entonces tenemos que romper muchas cosas y tenemos que concentrarnos en lo que solamente lo que nosotros podemos controlar ok vamos a intentar hacer algún ejercicio para que sea para que cada uno también vaya viviendo su experiencia y al vivir su experiencia pues podemos la pueden transmitir me la pueden comentar y por favor comente en cualquier duda y cualquier cosa si no están de acuerdo con algún planteamiento que hago si tienen dudas de cómo de qué desde qué perspectiva y punto de vista puedo este puedo hacer un planteamiento ok vamos a hacer un ejercicio sencillo vamos a hacer el sonido de la m un sonido libre hacia adelante natural el sonido de la m quizás el primer sonido controlado cantar con un ok ya vamos a hablar de eso rubén ya vamos a hablar un poco de eso el sonido de la m es un sonido con el primer sonido controlado que hacemos siendo niños siendo niños este que estamos comenzando a hablar empezamos a hacer sonidos controlados para manipular entonces cuando hacemos la m y un niño entiende que haciendo una m y después soltando una vocal como ma 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 logra la atención de mamá porque mamá sabe y siente y dice que su hijo está diciendo mamá y comienza inmediatamente a explotar de emoción el niño registra eso y empezamos a manipular a través del sonido hay el primer sonido controlado vamos a hacer el sonido de la m simplemente un sonido libre hacia adelante un sonido que apenas ustedes puedan abrir su boca el sonido salga que sea algo así como esto entonces vamos a hacer la m sola si sentimos que de alguna forma empieza a picar empieza a molestar la parte de adelante de los labios comisura de labios y todo eso estamos proyectando nuestro sonido cada vez más hacia adelante si en el momento de hacer nuestro sonido suena como con aire como esto el sonido puede estar saliendo y puede estar tratando de proyectarse desde la garganta de la zona media y les voy a comentar algo las cuerdas vocales solamente son las responsables de emitir el sonido y de hacer lograr la altura necesaria de nuestro sonido pero lo responsable de nuestra emisión y proyección de sonido no son las cuerdas es nuestra base respiratoria y nuestra caja de resonancia de eso hablamos en la clase anterior sin embargo lo podemos recatar un poco más adelante ¿qué quiero decir con esto? que si el sonido se mantiene en la parte del cuello se mantiene acá en la zona del embudo estamos colocando en una sola zona toda la tensión la respiración o la presión de aire estamos colocando la fuerza para que ese sonido se proyecte estamos colocando muchas cosas en un solo sitio y como lo estuvimos hablando en las clases anteriores siempre que se mantenga relajado cuello, hombro, espalda a través de la articulación y todo eso vamos a permitir que nuestro sonido suba a la cabeza ok, en la cabeza está nuestra caja de resonancia y hay varios niveles Rubén me comenta he estado en clases de canto y nunca he entendido el concepto de cantar con voz natural por hablar no me preocupo por el apoyo resonancia en la máscara relajación de la laringe, el laringismo, etc. de elementos que debemos tomar en cuenta al cantar sin embargo lo seguiré intentando Rubén, déjame comentarte algo cuando nosotros hablamos el momento que tú hablas está generando algún tipo de sonido ok, es un sonido relajado un sonido distendido si es un sonido sano ok, hay personas probablemente que tengan sonidos roncosos que tengan sonidos llenos de aire y en ese momento podríamos evaluar que no, podemos plantear que no es un sonido del todo sano pero en el momento que logramos un sonido sano que es un sonido hablado totalmente adelante si, en ese momento tenemos nuestro sonido natural al momento de hablar probablemente no tengas que controlar tu diafragma o la presión que haces a nivel de apoyo porque tu diafragma funciona de manera automática cuando respiras ok de hecho lo estuve conversando en la clase anterior el cerebro manda una señal al diafragma para que baje y pueda darle espacio al pulmón y por física se llenen tus pulmones y así es el proceso ok de hecho en el momento que nosotros intentamos aguantar la respiración durante mucho rato cuando empiezan a bajar los niveles de oxígeno probablemente en nuestro cerebro él le manda una señal al diafragma para que baje para que para que se mueva y podamos entonces funcionar a nivel de sonido pero si si le estamos poniendo muchos componentes muchos pesos al ejercicio del canto se nos va a hacer cada vez más complicado y más difícil respirar es sencillo respirar es fácil pero en el momento que colocamos nuestra atención en la respiración empezamos a tener complicaciones entonces vamos a trabajar una respiración de una forma relajada en la zona donde corresponde en la zona baja pero relajada ok para poder entonces tener libertad en todo el ducto para que nuestro sonido pueda subir y bajar y en el momento que estás cantando mientras más elementos le colocas más difícil se te hace para mí cantar es como un vuelo en parapente o un vuelo en a la delta no sé cómo lo llaman acá un vuelo en ícaro ok en donde tiene que ser muy ligero nosotros no podemos agarrar un paracaídas y lo vamos a colocar una cantidad de cosas para adornarlas porque el paracaídas por el peso no se abre y no funciona con tranquilidad en cambio si le quitas todos esos adornos y todo eso podemos trabajarlo con el sonido de adelante lo hacía como referencia cómo fue no sé decirte cómo fue no sé explicarte qué pasó voz natural es voz hablada pero de ti me enamoré en muchas ocasiones podemos pensar que si trabajamos con nuestra voz hablada que es nuestra voz natural al momento de cantar perdemos interpretación o perdemos emoción al momento de cantar y no si nosotros nuestro ejercicio del canto lo estamos relacionando con tensión presión y peso lo que vamos a transmitir es eso tensión presión y peso si nosotros en el momento de cantar simplemente pensamos en que nuestro sonidor fluye sale de forma natural como nuestra respiración se nos va a hacer más sencillo y más fácil ok entonces nuestra voz para lograr el mejor resultado posible porque en el momento que colocamos nuestra voz natural y cantamos con nuestra voz natural estamos mejorando las condiciones de nuestra forma de cantar en un porcentaje altísimo porque le estamos quitando peso entonces los agudos que se nos hacen difíciles se nos hacen más fácil los sonidos que son mucho más largos un fiato largo cuando hablamos de fiato hablamos de la emisión de sonido de una nota con una respiración con una sola toma de aire se nos hace mucho más sencillo y es mucho más prolongado siempre va siempre va a tener mucho que ver la intención que tengo yo de hacer transmitir pero si eso invade mi técnica si eso invade mi relajación va a ser mucho bien muy complicado muy muy complicado entonces vamos a hacer este ejercicio el sonido de la eme adelante y vamos a hacer unas pequeñas escalas sencillas ustedes repítanla conmigo yo lo voy a hacer una vez y después la voy a repetir para que la segunda vez ustedes la hagan en casa y empiecen a evidenciar que ocurre dentro de ustedes con su con su emisión de sonido ok voy a hacer primero este el de la eme que estábamos haciendo anteriormente la siguiente vez que lo haga porque lo voy a hacer dos veces es para que ustedes lo repitan en casa para que evalúen que pasa en esta zona que pasa en hombros que pasa en pecho de acuerdo comienzo en otra zona o 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 Empezamos a sentir vibraciones De un poco reseco Empezamos a sentir vibraciones Y esas vibraciones De alguna manera tenemos que empezar a sentirlas En cara y hacia adelante Si sentimos la tensión En esta zona Va a ser un poco más difícil Porque estamos colocando en el embudo Un cinturón Que aprieta Y no permite que el sonido salga Hay muchos tipos de escuelas Rubén Hay muchos tipos de escuelas Desde la base inicialmente Está la escuela italiana de canto La escuela francesa La alemana Con mucha información Y lo interesante de toda esta experiencia Es que si estás trabajando Viendo varios estilos de escuela Puedas sacar lo mejor de cada una Eso además funciona Y te ayuda A mejorar tu versatilidad Que tú puedas emitir sonidos Desde varios puntos de vista Pero en un principio Debemos conseguir la fórmula Que te sea más cómodo Para ti ¿Ok? Si hacemos otro ejercicio Pero vamos a hacerlo con Ga Ya no va a ser boca cerrada Sino va a ser La misma La misma dinámica ¿Ok? Yo hago el ejercicio una vez Y lo repito Para que ustedes puedan repetirlo en casa Y puedan identificar Qué pasa con sus sonidos Si sentimos Que a medida que vamos subiendo Vamos trancando Es porque estamos utilizando Una estrategia de sonido Que no es del todo natural Que probablemente Estemos siguiendo inconscientemente Los sonidos de otras personas Cuando nosotros empezamos a cantar Y eso lo planteé en una clase Cuando nosotros empezamos a hablar En principio Nadie nos dice Que debemos juntar un labio con otro Para hacer determinado sonido Lo hacemos por modelaje Y cuando empezamos a cantar Pasa exactamente lo mismo Entonces escucho varios cantantes La voz de aquel La altura de aquel La fuerza del otro Y hacemos un match De puros sonidos Entonces esos sonidos Empiezan a generarse Y a convertirse En nuestra voz ideal Yo quiero sonar De esa forma Pero entonces Está chocando Nuestra voz ideal Con nuestra voz real Que es la voz que tenemos Y lo que les pido Desde el fondo del corazón Es que se permitan Hacer sonidos Con su voz real Porque es la voz Que Dios le regaló Y es la voz Que más natural Hace que salgan Todos los sonidos Si yo hago este sonido Se mantiene tenso En la parte de adentro Puede ser que se sienta Con mucho color Pero en el momento De subir Algunos tonos Se me va a ser difícil Porque no estoy En el canal correcto Donde mi sonido Sube y baja Ahora Si yo permito Que mi sonido Este adelante Con menos esfuerzo Simplemente abriendo Un poco Permitiendo que el sonido Salga Voy a tener la posibilidad De tener un sonido Mucho más Relajado Y mucho más sano GAA GAA Dos, tres, y GAA 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 una más cuéntame un poco tu experiencia escríbanme por favor díganme se escucha se siente raro no veo cambio es muy extraño no me gusta es interesante poder este hacer esta experiencia un poco interactiva ocurre algo que en el momento que nosotros trabajamos con nuestra voz natural nuestra voz real perdemos muchos adornos que creemos desde nuestra perspectiva que son muy bonitos pero en ocasiones son limitantes para poder hacer muchos sonidos poder mantener nuestro sonido libre cantar nos tiene que dar una sensación de liberación que ustedes puedan respirar ya sea así como un suspiro grande y ustedes puedan sentir como de alguna forma se empieza nos empezamos a poner chinitos como dicen acá y se empiezan a parar los vellitos es porque estamos liberando y si nosotros tenemos ese efecto de que cuando estamos cantando porque nos sentimos libres y porque nuestro sonido llega a la caja de resonancia que es la zona de acá arriba y se proyecta va a salir mucho mejor probablemente muchas personas se pregunten en este momento y como hago para que mi sonido llegue allí a mi caja de resonancia la pues la fórmula más natural y más relajada que tenemos para poder llegar a ese sonido con nuestra caja de resonancia es simplemente liberando tensión no representa ninguna tensión adicional y estamos trabajando solamente los agudos sigamos a grave es un sonido totalmente libre y adelante no corresponde llevarlo atrás gracias lupe todavía todavía queda clase todavía queda clase quédate con nosotros un rato más y veme contando también las experiencias que vas teniendo con esos sonidos de acuerdo entonces lo comentaba también en la clase anterior nuestros sonidos tienen varios sitios donde vibrar y se escucha muchísimo se habla muchísimo de speech level singing que es una escuela ciertamente de técnica pero fíjate que para poder llegar a esos sonidos agudísimos que se plantean o de repente la razón de ser básica de esa escuela lo primero que tiene que estar es relajado porque si no estamos relajados y no permitimos mantenernos libres en la zona media nuestros sonidos no van a subir hay muchos paradigmas con respecto al canto y uno de los paradigmas que existe es que mientras más agudo sea el sonido que logra el cantante mejor cantante es y le voy a contar un poquito de mi experiencia yo cuando era infante cuando era niño cuando era voz blanca que estaba en el coro del colegio tenía los sonidos agudos era como un sopranito no era una primera era primera voz que era la distribución regular de un coro de voces blancas es primera segunda y tercera voz era primera voz y después que me desarrollé me quedó esto lo que yo sentía que era como un mamotreto de voz o sea algo que no podía controlar obviamente en el proceso de desarrollo hay muchos cambios se llena nuestro cuerpo de hormonas hay una lluvia hormonal en nuestras cuerdas vocales y se engrosan y eso hace que durante ese proceso se pierda el control a los que están en cambios de voz a las personas que tienen hijos que están en procesos de cambio de voz permítame decirle que lo más complicado del proceso de cambio de voz no está aquí sino está acá si tenemos niños que están creciendo y cuando cambian su voz empezamos a decirle ay tú cantabas tan lindo y ahora no puedes ya lo perdiste porque te desarrollaste no estamos no estamos no estamos atacando esta zona estamos atacando esta zona en los niños y le estamos haciendo mucho daño entonces que tenemos que hacer en esos casos colocar su repertorio en zonas medias para empezar a trabajar otros aspectos que podemos empezar a trabajar fíjense nosotros tenemos como ustedes saben la la academia de canto líder sound academy acá en monterrey en la plaza micrópolis y nosotros recibimos niños de varias edades me encanta decir niños porque recibimos niños desde tres años para el jardín musical seis años para canto y son niños de seis años hasta 85 años si tú estás dentro de ese rango puedes considerarte un niño que puede cantar sin ningún tipo de problema y nosotros que queremos y trabajamos en los niños es que tengan una voz sana por toda la vida y si nosotros empezamos a tener sonidos atrás sonidos engolados sonidos rígidos sonidos llenos de aire como muchas muchas ocasiones se nos presentan en las redes sociales y los artistas estamos empezando a tener sonidos no naturales entonces tenemos que ir a eso a un sonido natural vamos a hacer nuevamente un ejercicio relajado si porque definitivamente cantar tiene que ser relajado por favor escríbeme si tú sientes que para cantar es necesario sufrir o si sientes que para cantar lo mejor es estar relajado sigo esperando sus comentarios muchachos por favor escriban escriban porque siento que es un monólogo y ustedes pueden hacerme preguntas y podemos solventarlas vamos a hacer un ejercicio ok que nos permita subir y bajar de una manera relajada debemos imaginar que nuestro sonido se traslada en un ducto como para un ascensor el ducto del ascensor es totalmente vertical no tiene ningún tipo de ángulo ni inclinación si no es totalmente vertical entonces si yo logro que mi sonido se mantenga adelante fíjense que nos estamos asociando altura con tensión o con movimientos es muy regular ver personas cantando que apuntan hacia el agudo levantando la cara pero en el momento que levanto la cara estoy doblando mi ducto por donde debe estar relajado y sube y baja el sonido ahora ustedes tres y oiganlo juntos tres y oiganlo la experiencia de que nuestro sonido pueda subir y bajar se va a mantener libre si nosotros lo permitimos el panel de control que tenemos en nuestro cerebro para que funcionen nuestros músculos para que el sonido pueda subir y bajar depende única y exclusivamente de nosotros ok entonces si yo pienso que mi sonido debe ser un sonido o si pienso que para llegar a una nota aguda debo sufrir yo mismo estoy propiciando el hecho de que colapse mi aparato en el momento que vamos al agudo si comienzo estoy doblando el ducto que va a permitir que mi sonido suba o no suba pero si lo mantengo relajado y proyecto hacia él o sea tengo mi cara hacia adelante porque es importante tener la cara hacia adelante hemos hablado en muchas ocasiones que nuestra caja de resonancia principal porque tenemos varias en todo nuestro cráneo pero los principales resonadores son nuestro seno frontal y seno paranasal y seno etmoidal toda esta zona si yo estoy cantando y en el momento de cantar empiezo a cambiar la postura obviamente estoy haciendo que mi sonido que debería proyectarse hacia adelante empiece a proyectarse hacia otro lado punto número uno punto número dos estoy doblando el ducto por donde sube y baja el sonido entonces si en el momento de subir un tono hago me lo estoy poniendo difícil porque estoy doblando si mi sonido está adelante va a ser sencillo subir y bajarlo si mi sonido está adentro voy a sentir tensión se me van a subir los hombros voy a sentir el pecho en la parte superior tenso entonces nos mantenemos relajados vamos a tomar aire un poco relajamos espalda, cuello, hombros y llenamos la zona baja del abdomen la zona abdominal para poder entonces sentir que relajamos la parte superior tomen aire conmigo uno dos tres boten fíjense que en el momento de respirar no estamos elevando el pecho simplemente estamos permitiendo que la zona de abajo se mantenga libre y pueda llenarse nuevamente aire uno dos tres y boto ahora vamos a tomar aire para poder hacer el ejercicio de subir y bajar oíganlo por favor tomemos aire primero vamos juntos tres y oíganlo ahora juntos tres y una más oíganlo dos tres y g fíjense que el sonido se mantiene en la parte de adelante ok lucy me dice me escucho desafinada al bajar ok te escuchas desafinada al bajar colocando el sonido afuera o regularmente no importa donde esté el sonido y igualmente te sientes desafinada porque pasa algo esto es un secreto que les voy a liberar aquí a todos ustedes y lo pueden corroborar personas que de repente tocan algún tipo de instrumento de viento el maestro Miguel Prado de Venezuela me hizo mención a este comentario es totalmente cierto fíjense cuando hacemos dos tonos cuando hacemos cuando arrancamos en una nota y vamos a una nota superior esa diferencia de una nota con la otra se llama intervalo ok existen intervalos ascendentes que es cuando mi sonido arranca en un tono grave y llega a un sonido más agudo y existen intervalos descendentes en donde mi sonido arranca agudo y termina grave eso se va entendiendo espero que sí cualquier cosa por favor escriban me tienen locos no escriban no escriban escriban por favor para responder cualquier duda cuando el sonido cuando nuestro intervalo es ascendente obviamente mi pensamiento debe ser debe ser que el sonido sube obviamente ga debo pensar que mi sonido está subiendo ga pero en el momento esto que me toca hacer un intervalo descendente es decir que arranco en una nota aguda y termino en una nota grave extrañamente también tengo que pensar que mi sonido no solamente que mi sonido que mi atención hace que suba el tono o sea cuando es ascendente pienso en mi afinación hacia arriba pero cuando es descendente también pienso en mi afinación hacia arriba pero en los tonos que corresponden porque de esa manera evito sentarme arriba de la nota no será porque termino sentándome porque le estoy dando mucho peso a la nota y la estoy llevando a la zona baja pero en el momento que pienso Araceli bienvenida en el momento que pienso que mi sonido sube estoy luchando contra la gravedad de la nota y la nota como muchas cosas que nosotros como todo en el planeta también es objeto de la ley de gravedad también se atraen hacia abajo porque si la pienso hacia abajo me siento arriba de la nota entonces si me desafino porque estoy cayendo con todo el peso a la parte grave de la nota a la parte grave del ejercicio entonces nos podemos permitir y fíjense que eso lo vamos a lograr mientras más natural sea nuestro sonido y si está colocado de una forma relajada en la parte de adelante más sencillo va a ser el manejo de nuestra voz si nuestra voz permanece dentro de nosotros para subir o le estamos dando de repente colocaciones difíciles definitivamente vamos a hacer que nuestro sonido sea más difícil en la zona de los agudos en la zona de los graves desaparece entonces debemos manejar de alguna forma que nuestro sonido se mantiene en un ascensor en la parte de adelante que sube y baja ok vamos a hacer algunos ejercicios nuevamente vamos a hacer ahora con ma si buscando un poco relajar la articulación ma 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 lo voy a hacer yo una vez para que ustedes lo escuchen y lo voy a repetir para que ustedes lo respitan en casa y podamos ver que pasa que vamos a tratar de juntar acá acá vamos a tratar de juntar la respiración en la zona baja en el momento que me corresponde hacer tomar mi aire en ese momento debo pensar es en mi respiración no puedo pensar en la emisión del sonido si no tengo mi respiración ya controlada porque la emisión de sonido la voy a controlar justo en el momento justo en el momento de empezar a emitir mi sonido ok no en el momento de empezar un poquito antes donde pueda planificar que voy a hacer con mi sonido es probable que digan pero hay canciones que son muy rápidas hay canciones que son muy rápidas y no me permiten no me permiten pensar antes cuál es la nota que voy a hacer nuestro cerebro funciona muy rápido señores funciona realmente rápido y cómo funciona tan rápido nos da la oportunidad de pensar una fracción de segundo en mi forma de respirar y poder adaptarla y adoptarla y en fracciones de segundo identificar qué tipo de sonido voy a estar emitiendo y cómo lo voy a estar emitiendo ok entonces vamos a hacer este ejercicio a ver Rubén me dice siempre en las vocalizaciones me pasaba eso al hacer las ascendentes todo bien pero la forma descendente siempre desafinaba al fin supe cuál era el error muchas gracias Rubén me encanta que de alguna forma te funcione lo que estamos planteando acá practícalo por favor porque una cosa es que lo entendamos y otra cosa es que lo hagamos hábito hacerlo hábito va a ser solamente a fuerza de trabajo a punta de mucho trabajo constante trabajo 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 constante entonces vamos a hacer un ejercicio ok como les comentaba respiramos abriendo un poquito las letras nasales relajando pecho espalda y permitiendo que el aire llegue abajo y después empezamos simplemente a manejar nuestro sonido afuera articulando de esta manera mamá 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 tres y mamá 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 ¿Cómo nos va con eso? ¿Cómo nos va con el ejercicio? ¿Cómo se empieza a mover? ¿Empezamos a articular? ¿Podemos hacerlo o estamos acostumbrados a hacer muchas tensiones? Hay algo que de alguna manera hemos podido identificar una vez llegamos a México, que es la presencia brillante de muchas consonantes. Y es importante darle espacio a las vocales, permitir relajar y articular por completo para que mis vocales salgan con la forma correcta, con la postura correcta de cada uno de los sonidos propios de la vocal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar, como lo hicimos la vez pasada, a hacer un ejercicio de movimiento de nuestra boca. ¿Ok? Primero que nada, la I lo vamos a hacer como si estamos sonriendo. Y así como haces para el selfie. Así como estás haciendo para poder salir a las redes sociales en todos estos días. La I sonreída. La E vamos a abrirla un poquito más. Después la A simplemente hacia abajo. Vamos a empezar a romper toda la tensión en la parte de arriba. Y después hacemos la O. Así como cuando nuestra selección mete gol. Y por último la U, en donde vamos a subir solamente un poquito la mandíbula. Podemos hacerlo con una consonante. Siempre llevando el sonido hacia adelante. A ver, Vice Mesa me dice, tengo dificultad con el aire. Hay que revisar de qué forma estamos respirando. Vice. ¿Ok? Si logramos estar relajado en la parte superior, espalda, cuello, hombro. Y permitimos simplemente que nuestra barriguita crezca. ¿Por qué debe crecer nuestra barriguita? Ojo, el aire no llega hasta la zona del ombligo, por ejemplo. Pero estamos con el diafragma empujando todo el sistema digestivo hacia la parte de abajo. Para que el pulmón crezca y tenga más espacio para llenarse. ¿Ok? Entonces, tenemos que de alguna manera romper nuestra forma que traemos últimamente de respirar. Que es totalmente pectoral en la parte superior. Y cambiarla hacia la parte de abajo. ¿Ok? Tomamos aire abajo. Y lo botamos. Probablemente al no estar habituado de manera consciente. Quiero aclarar esto. Cuando nosotros dormimos, dormimos con esa forma de respirar. Una respiración totalmente relajada en la parte baja. Pero cuando nos despertamos y empezamos con el proceso consciente, inmediatamente llevamos nuestra respiración a la parte pectoral. Tenemos que bajarle a llevarlo a la parte baja. ¿Ok? Entonces, de qué manera hay que hacerlo con práctica. La práctica, la práctica, la práctica es lo que hace que seamos diestros en cualquier actividad. Me encantaría que pensaras cualquiera. Todos ustedes, todos los que nos acompañan. Tenemos buen cuoron y eso me encanta. Pueden escribir todos, ¿ok? Para aclarar sus dudas. En el momento que nosotros empezamos a controlar nuestra respiración, inmediatamente vamos a la parte estética, a meter la barriga, a levantar el pecho. Pero en el momento que nosotros relajamos la parte baja, la parte del pecho y vamos con la parte baja, empezamos a simplemente darle más espacio al pulmón para que se llene y estamos logrando más relajación, como dice María. María, qué bueno que te sientes relajada, María, porque de alguna forma estás rompiendo toda la tensión en la parte superior. Debemos relajarlo para que podamos subir y bajar. ¿Ok? Araceli también dice, me estoy sintiendo muy relajada, me alegra muchísimo. Porque cantar nos tiene que dar relajación, cantar nos tiene que dar la posibilidad de sentirnos cómodos y libres. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes quiere cantar sintiendo tensión, dolor o angustia. Tenemos que hacerlo de una manera relajada. Se mantiene en el mismo eje, sube y baja, la tensión desaparece, no tengo tensión en el cuello. Y así lo podemos manejar. Y quiero comentarles algo. Probablemente algunos dicen, ah no, claro, tú puedes subir y bajar el volumen porque tienes tiempo practicando esto. La práctica definitivamente hace que sea más sencillo. Pero el inicio de todo este proceso está en manos de ustedes. El proceso lo pueden iniciar ustedes cuando ustedes deseen. Ah, colocar mi sonido adelante, proyectar mi sonido adelante. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Estamos, fíjense, que por muchos momentos hemos logrado colocar nuestra tensión dentro de nosotros mismos. No estamos pendientes de qué pasa alrededor, que es lo que regularmente pasa cuando estamos cantando. Que estamos siempre observando quién nos ve y quién nos puede evaluar. Esta experiencia que hemos tenido ustedes y nosotros el día de hoy, permita que ustedes coloquen toda su atención dentro de ustedes. En cómo respiro, en cómo articulo, en qué puedo hacer para que mi sonido sube y baje. Cantar no es sufrir, cantar es pasarla muy bien. ¿Ok? Bueno, se me está acabando el tiempo. Ya viene próximamente otra transmisión. Eric, vamos a tener que conectarnos el día miércoles. Fíjense lo siguiente. Nosotros estamos por esta transmisión los días lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Colóquenlo en su agenda, por favor, para que no se lo pierdan y lo puedan ver desde el principio. Para mí es totalmente honroso poder compartir con ustedes. Igual forma, si hay personas, porque esta vía solamente permite que yo le dé ideas a ustedes. Pero si hay personas que desean clases online, también podemos hacer clases online individuales. Y lo pueden conseguir a través de Leader Sound Academy. Ahorita vamos a colocar nuevamente en el chat los datos donde nos pueden ubicar. ¿Ok? Porque una cosa es lo que yo le pueda participar a ustedes y qué bueno que van permeándose algunas ideas dentro de ustedes. Y otra cosa es la atención individual. Allí nos pueden conseguir. De todos modos, igual, vamos a estar este miércoles en este mismo portal, a través del portal de la Dirección de Cultura del municipio de San Pedro, trabajando y cantando un poco más. ¿Ok? Con muchísimo gusto, Eric, podemos trabajar algún ejercicio altas y bajas con la M para sentir cómo sube y baja nuestro sonido. ¿Ok? Bueno, llegó el momento de despedirnos. Quiero agradecer desde el fondo del corazón a todos ustedes que se conectaron. Si ustedes quieren que alguien más vea esta información, recuerden que todas estas clases y que todos estos en vivo quedan guardados en la página y lo pueden compartir con quien ustedes deseen. ¿Ok? Les recuerdo, les recuerdo nuestras redes sociales, leadersoundacademy.mty en Instagram y leadersoundacademy en Facebook. Para mí ha sido un placer, debo despedirme, reciban ustedes un caluroso y cariñoso abrazo en la distancia. Por favor, quédense en casa, quedándonos en casa, nos cuidamos todos. Recuerden, somos leadersoundacademy, la forma más amigable. Gracias. 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 Gracias.